Amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video. En la entrega anterior del Valle Sagrado, comimos en un lugar espectacular llamado Tunupa y también recorrimos, o comenzamos a recorrer, Ollanta y Tambo. En este video van a seguir conociendo este lugar magnífico y también lo que es la magia que esconde Chinchero. Acompáñennos en esta nueva aventura. Esta montaña que estamos viendo era muy importante porque emula el perfil del Inca y por allí, en una época, un día determinado del año, salía el sol. Entonces, todas las construcciones que hacían, en este caso este templo que quedó inconcluso, tenían que ver también con un posicionamiento con respecto a las cuestiones más importantes de la naturaleza. Allí mismo vean esta piedra como está tallada de una manera tan ábil que ellos ya sabían que al asentar el otro bloque, solamente por presión están unidas, no hay pegamento alguno. Por eso, pues, el dominio de ellos, hacían maquetas incluso para construir sus templos, de todos los lugares en arcilla y en piedra, hasta de cada piedra. También, miren el capricho incluso de esta piedrita. Ellos iban colocando poco a poco y hasta que lleguen allá la piedra chiquita para que encaje ese espacio, desgastaban en el lugar, con piedras, arena y agua, desgaste. Atentí a esto, lo impredecible del clima, comenzó a llover y no es época de lluvia, así que traigan siempre una camperita así, como hizo Agus, o una con capucha, como hice yo, para evitar que te pegue la lluvia en la cara. Mientras seguimos recorriendo, amigos, les cuento lo siguiente. Recién la guía nos explicaba que en esta civilización no existió la esclavitud, sino que había un sistema de trabajo recíproco. Esto significa que uno trabajaba a cambio de comida y demás. Quienes trabajaban acá, construían esto a cambio de alimentos, que se almacenaban, por ejemplo, en aquella casa que auspiciaba de refrigerador. Ven la ubicación, nunca le daba la lluvia y podían almacenar por años comida e incluso hasta carne. Impresionante la ingeniería de los incas. Aquí estaba lo que les contaba anteriormente, el sector pre-inca, que luego fue modernizado por los incas. Y en esta tierra se dio una batalla entre los incas y un sector de los españoles, que ya habían colonizado y estaban destruyendo todo. Y gracias a uno de los sectores más importantes de aquel entonces, el que colaboró por primera vez con los españoles, miren que paradójico todo. Y gracias a él, que les estoy dejando el nombre aquí abajo, los españoles no llegaron a Machu Picchu y a otras ciudadelas importantes del imperio. Estos bloques, perdón el agua que se filtra acá, pero la lluvia tremenda, son bloques de 50 a 90 toneladas que fueron traídas hasta acá arriba. Miren la altura en que estamos. Desde acá bajaron estas piedras y modificaron parte de esa montaña para generar el perfil del Inca. Esta es una de las paredes del templo que no se llevó a construir, porque como les conté hubo una guerra civil. Pero si se están preguntando cómo hicieron para subir, ¿no? Estos bloques de piedra hasta aquí, la respuesta está unos pocos metros más adelante. Y la respuesta es esta. Estas rampas naturales, pero obviamente modificadas por ellos, que van bajando de manera zig-zag para poder transitar este valle. Y luego allí comenzaban también otras rampas hasta llegar a las canteras de donde sacaban estas piedras. Comenzamos a bajar con mucho cuidado porque está lloviendo, son altos y resbala un poco. Conviene bajar como de costado, tipo cangrejo. Tengan mucha precaución al bajar, porque además hay mucha gente y esto es como ese juego que no me sale ahora, que si cae una ficha, terminan cayendo todos. Así que el dominó, ahí está. Tengan cuidado porque esto es peligroso para uno y para el resto también. ¡Opa! ¿Te asustaste? ¿Qué pasó? ¿Qué son guanatos? ¿Qué pasó? No sé, si te escupe de última... Le dicen alpacas. No sé si escupen una de las alpacas, pero si querés probar, avísame que me alejo. Sí, 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 se asustó bastante. Están al pie del sitio arqueológico de Ollantaytambo. Allí estuvimos arriba recién y aquí también tenemos terrazas. Y esta zona corresponde a un periodo pre-incaico, ¿no? De quienes estuvieron antes a la inversa y ya saliendo hay un montón de tiendas en donde también pueden encontrar agua. Esta nos costó dos soles. En los supermercados está un sol. Pero bueno, vale la pena. No suban sin agua porque la van a necesitar. Sirve para oxigenarse y demás. Esto también es muy común, muy típico. Dejen aquí en la calle. Ollantaytambo tiene un centro muy bonito. Con buena gastronomía. Muchos lugares para poder quedarse también a pernoctar. Porque luego sale el tren hacia Machu Picchu desde aquí. Y esta es una típica callecita de Ollantaytambo en donde utilizaron piedras de los incas para poder luego construir y hacer las construcciones coloniales que hoy perduran cuando llegó el imperio español a colonizar todo esto. Sí, hay mucho tránsito. Así que es algo a tener en cuenta. Después de una hora en carretera llegamos a Chinchero en donde vimos cómo tiñen las telas de manera artesanal. Y luego de esto sí conocimos las ruinas de este magnífico lugar. Amigos, con lo último que queda de mí me ha matado mucho el cambio climático. Estamos llegando a Chinchero, parque arqueológico también para hacerlo con el tour del Valle Sagrado. Verán allá esa especie de neblina en los cerros. No es neblina, es nevada. Está nevando. Y está haciendo un frío, amigos, monumental. Pasé de estar en manga corta a estar con campera, buzo, cuellito y guante porque no lo tolero y esto es lo que termina perjudicando mi saludo. Miren, comenzamos a subir. Esto es todo construcción inca, ¿eh? Y esto es lo que podemos ver, ¿no? Como en otras ciudades, los españoles utilizaron la estructura principal primaria de las construcciones incas para derrumbar sus edificios y sobre ellas construir con su estilo colonial. Mientras suban, van a hallar un montón de ferias en donde pueden comprar lo que tengan ganas. Perdonen la voz, amigos, pero es lo que me quedó a esta hora del día. Ahí viene Agus, muy feliz, hizo negocio. ¿Compraste un torito? Sí, compré un par de toritos, salí a 25 soles y le dije que no. Me lo bajó a 15. Le dije, bueno, gracias. Me dice, es el último, por favor. Le digo, no, no puedo pagar tanto. Me dijo, bueno, llévatelo a 10 soles. Y se lo llevó nomás, ahí tiene el torito. Y suele estar mucho más caro. Ahí tenemos el control de boletos para ingresar al sitio arqueológico propiamente dicho, amigos. Si llegaron a este punto al canal, háganlo por mí, por mi voz y por Agus. Suscríbanse y activen la campanita que nos lo merecemos. Nos lo merecemos. Una vez que ingresamos, estamos en la plaza principal de Chinchero. Miren cómo la idea de colonizar no solamente es una cuestión económica y política, sino que religiosa. Han volteado todo y han puesto a la iglesia. Allí tenemos de hecho una cruz en el primer lugar. La iglesia que estamos viendo a mis espaldas es una iglesia jesuita creada en 1607. Actualmente no podemos ingresar porque después de la pandemia lo cerraron, pero sí pueden entrar la gente de acá los días domingo. Y la misa se realiza en su idioma quechua. Estamos a 3.800 metros como punto de referencia desde aquí, desde la iglesia. Y podemos ver estas pinturas. Son pinturas naturales hechas con insectos. Miren, todo pintura naturales. Sí, estos frescos son espectaculares, miren. Y adentro también dicen que es fabuloso, pero no se puede pasar. Gracias a un terremoto de 1950, esto quedó a la luz. Vestigios de las construcciones. Miren esto. Incas antes de la colonización. Ustedes verán, seguimos viendo un paisaje que predomina tanto el Valle Sagrado como Cusco. Miren, miren aquí. Esto que estamos viendo es el vestigio de un templo. Un templo que era enorme, como verán. Miren el trabajo que significó hacer esto. Y fue destruido por los españoles. Esta imagen es simbólica e impactante. Debajo del templo destruido se alza la nueva religión, ¿no? La religión católica, la religión reinante. Y en esta plaza hacían diversas festividades para venerar también a sus muertos. Porque en los templos se depositaban los cuerpos de aquellos comandantes y personas importantes para la cultura inca. Y claro, además está hablar de la vista, ¿no? Todo en armonía con la naturaleza. Cerros, montañas por todos lados. Y estas construcciones que pasan los años y siguen en pie. Aquí hay otro conjunto de terrazas que significan simplemente el 20% de todo lo que había. Si ven allí arriba, se pueden ver terrazas que no están reconstruidas porque fueron reconstruidas. Pero, por ejemplo, esto es original, ¿eh? Esto es original. Y por allí abajo, escondiéndose tras los eucaliptus, pasa el camino del Inca. Y de esta manera llegamos al final de este video y de la serie que hicimos sobre el Valle Sagrado. Pero claro, falta lo mejor porque vamos a estar en aguas calientes y también conociendo Machu Picchu. A falta de un video va a haber dos, así que prepárense para lo que viene. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.